Nosotros todos los que estamos en la elaboración del PAN, Chaco, Formosa, Salta, Santiago, Corrientes, nosotros estamos en una situación, vamos a decir, crítica, porque estamos teniendo costos muy elevados que no podemos mantener. Diga que el gobierno de la provincia de Misiones dijimos el arreglo ahora PAN, que mantenemos el precio y nos bajan un poco la luz. Bueno, los colegas del NEA también quieren algo así, ellos tienen que arreglar con sus gobernadores, pero estamos buscando la manera de que bajar un poco los costos que tenemos, que el costo laboral, por ejemplo, una chica que tenemos trabajando, sale y nos dice que trabajó sábado, domingo, horario, pero cuando vienen a pedir trabajo dicen yo quiero trabajar, bueno, tengo cómo pagar alquiler y eso, bueno. tenemos estos serios judicios, porque un judicio laboral no cuesta la mitad de la panadería. Entonces todos esos temas estamos tocando y ahora a fin de mes tenemos la reunión de FAIPA, que incluye todas las provincias. Y bueno, vamos a tocar temas muy, muy, muy fuertes, que eso es lo que estamos conversando, para ver si hacemos un dinograma para armar cómo se puede trabajar una pyme como panadería, por ejemplo. Por la acción, si hay algunas medidas que ya decidieron tomar, como recortar, adelantar vacaciones, recortar horarios o algo, ¿qué tienen? No, eso sí, yo ya, mi personal, cuatro ya tomaron vacaciones porque no tengo trabajo. Bueno, diga que nos tocó un poco de fresco, bueno, y ahora el verano no sabemos cómo nos vamos a sostener, porque hacer una venta, por ejemplo, un día de calor, no cae la venta, pero fácilmente un 200%. Imagínense, le doy un ejemplo, yo suelo vender en un día de frío 40, 50 latas de factura, y en un día de calor no vende 4, 5 latas. Y en promedio ahora con los últimos incrementos y demás, ¿las ventas cuántas bajaron en el último mes o no sé cuál es el registro que tiene? No, no bajó, yo por ejemplo tengo una baja de un 20%, 20. Hay otro que tiene 30, 40% más, pero el problema es que en Misiones no subió mucho la cosa. El pan, por ejemplo, tenía 50 pesos hoy. El problema que están teniendo es que ustedes no subieron los productos y sí aumentaron los costos para sostener. Exactamente, bueno, hemos subido un poco la factura, algunas cosas, pero no podemos subir mucho porque la gente no compra. Entonces, ahí tenemos el grave de las gelos, las panaderías, por ejemplo, le doy un ejemplo, yo tengo un colega que vendían dos bolsas de almidón de chipa y hoy están media bolsa. Entonces, ¿por qué? Por el costo. Sube el queso, sube el almidón, sube todo. La margarina ni incontable, por ejemplo, cómo una docena de facturas puede costar 150 pesos es una barbaridad. Pero, claro, una caja de margarina es imposible comprar, es oro, polvo. Claro, dentro de los productos de la panadería, ¿cuál fue el que más bajó la venta, digamos? ¿Qué es lo que menos venden? ¿Facturas, tortas, qué? Sí, en general todo. Yo no puedo especificar, sí, por ejemplo, facturas, tortas, todo. Yo, en mi caso, tengo una menuda de un 20%. ¿Y analizan despidos? Sí, inclusive hay tres colegas que ya quieren cerrar. Así que no se puede seguir trabajando. Bueno, ¿y el panorama que tienen para adelante? ¿Cuál es? ¿Qué avisaron? No, tenemos esperanza. Sin esperanza no podemos vivir, pero esperemos que cambie la situación un poquito, que buscar la manera, cómo sostener una pyme, por ejemplo, como son las panaderías, porque nosotros somos los segundos. Antes éramos los primeros, pero ahora no pasó mucho la nasta, pero es que mayor insumo consumimos y mano de obra. Y si esto está matando, va a haber muchos desocupados. Mira, la situación yo creo que ya todo el mundo sabe, conoce. La situación es complicada, pero bueno, nosotros los panaderos estamos tratando de no incrementar nuestros productos de acorde a lo que sube la materia prima. ¿Hay riesgo de cierre, algunos colegas, de despidos? ¿Cuál es el panorama actual de ustedes? Mira, yo te voy a hablar por Maná. Nosotros no estamos en esa teoría de cerrar o de despedir a nuestros empleados. Al contrario, estamos haciendo promociones para mantener la cantidad de gente, la cantidad de clientes, y tratar de que nuestros empleados no pierdan el trabajo, porque yo creo que eso es algo muy grave para cualquier persona. Panaderos del NEA decían que ellos iban a tomar medidas inmediatas ahora, como, por ejemplo, recortar las horas extras, adelantar las vacaciones. ¿Ustedes piensan tomar alguna de esas medidas o todavía no es necesario? Sí, nosotros sí. O sea, lo que vamos a hacer es, el tema de las vacaciones, vamos a la gente que son más nuevita, digamos, acá en la empresa, se van a tomar a partir del Día de la Madre, se toman las vacaciones, porque el problema es que yo tengo que tomar gente para enero, febrero, y tenemos las ventas que son, ahí bajan mucho otras ventas por el calor, y tengo que tomar empleados para cubrir las vacaciones, y ahí es donde nuestro costo se nos va muy elevado, digamos, y no podemos hacer otra cosa que pedir a la gente que se tome las vacaciones ahora, en estos días. En promedio, más o menos, ¿cuánto bajó? Suele ser una época donde baja igual el consumo, como decía usted, por el calor, pero bueno, sumado a la crisis, supongo que la gente hay productos que ya no consume tanto, va a lo básico, lo necesario, como el pan y demás. En promedio, digamos, ¿tienen un promedio de porcentaje? Sí, nosotros, la baja viene a partir del, comenzó en el mes de agosto, agosto, septiembre, y creo que octubre va a ser un mes más o menos bueno, pero yo creo que andamos en un 20, 25%. Lo que pasa es que nosotros no trasladamos todos los aumentos de la materia prima a nuestros productos. Yo viajo periódicamente a Buenos Aires y veo los precios de capital federal, y son unos precios mucho más elevados los que tenemos nosotros acá. Y eso es que ellos no tienen el fete de la harina, tienen la luz, es mucho más económica, el gas, no tienen gas natural. Nosotros acá no tenemos gas de red, entonces, eso es un costo que a nosotros nos impacta directamente en los productos nuestros. ¿La obra de pan les ayudó a ustedes en algo? Sí, yo creo que eso fue algo muy importante, muy importante para nosotros, los colegas, para los panaderos, porque tenemos la luz, de acuerdo al consumo, nos reducen un 30%, un 50%, y eso facilitó muchísimo. Y fue la primera vez que realmente pudimos hacer algo con el gobierno, que nos citó a nosotros el gobernador, y bueno, y llegamos a esto, que me parece que fue muy bueno. Es más, los centros panaderos de otras provincias nos piden a nosotros que les mandemos lo que hicimos nosotros acá, para que también ellos puedan hacer en sus propias provincias. Bueno, decía usted, los que nos está costando mucho el tema del gas, ¿y en esto hay posibilidades? ¿Piensan hablar con alguien para lograr también algún tipo de acuerdo con esto? Y eso, habíamos tocado este tema con el gobernador, y él nos había dicho que es muy difícil, el tema del gas es algo que ellos no pueden manejar, si bien la energía eléctrica sí, pero el gas, ya no dijeron que no. Bueno, y el panorama, por último le pregunto a usted, ¿cuál es el panorama para ustedes? ¿Cómo ven? Y yo creo que el panorama, para mí, creo que esto hasta abril vamos a estar así, después me parece que las tendencias son que va a ir mejorando, ¿no es cierto? Porque tenemos un año electoral y se van a acomodar las cosas, por la última inflación que tuvimos, la devaluación fue muy brusca, entonces los precios han aumentado mucho, y lamentablemente todo lo que sea el salario y todo, los jubilados se quedaron muy atrás en los sueldos, entonces, y ese es el motor nuestro, la clase media, que el del día a día que compra el pan, la factura, eso mueve mucho la aguja en nuestros negocios, digamos, pero yo creo que tiene que ir mejorando según lo que yo puedo ver. Para ustedes es aguantar ahora, mientras tanto más, digamos, usted no es la primera crisis que pasa en este mercado, digamos, que le toca, así que supongo que es no echar, aguantar. No, nosotros estamos en este momento aguantando la crisis, ¿no es cierto? Tratamos de hablar con los proveedores, cuando hay aumento desmedido, directamente no compramos la materia prima, porque no podemos trasladar un precio, o sea, que te aumente de un día para el otro un 30%, es imposible, entonces directamente no compramos ese producto, lo único que nosotros no hacemos maná, no hace bajar.